¿Qué ha cambiado en el equipo para que hoy casi tenga que pedir la hora? Bueno, yo creo que hoy nos propiciamos un poco con el tema de... Yo creo que vino marcado un poco con la visión de gana. A partir de ahí ya hemos perdido el control del balón, el control del partido y ya al final nos hemos sufrido. Yo creo que eso ha sido la clave. Ese jugador nos da esa continuidad y esa pausa. Entonces a partir de ahí sí es verdad que hemos sufrido y nos ha costado llegar hasta el final. Lo demás yo creo que en línea general el partido lo tenemos muy controlado y bueno, apenas saltar ahí y apenas salir en el lado. Y sí es verdad que a partir de ahí con anteriores oportunidades ya hemos sufrido. Bueno, míster, ¿qué es lo más positivo que sacas del partido? Bueno, al final siempre se sacan cosas positivas. Hemos competido antes en un gran rival con un equipo que estaba muy metido en el primer minuto y creo que hasta ese momento del partido no había generado ningún tipo de problema. Y bueno, yo he visto que el equipo ha sabido sufrir en situaciones que se han complicado también con la molestia de Randy. Hemos perdido un poquito de fuerza en medio campo y bueno, yo he visto a la gente muy sacrificada y con mucha capacidad de trabajo. Y eso es bueno para lo que nos va a venir en el futuro. Por lo demás, creo que, como he dicho antes, teníamos que haber tenido más el balón. Lo habíamos hablado en el descanso, en el resultado, que era 0-0, que tenemos que seguir siguiendo con la misma intensidad a nivel defensivo, pero que teníamos que tener el balón para que los chavales sufrieran para atrás. Y bueno, a partir de ahí, de la lesión, pues ya nos ha gustado más. Buenas, míster. Después del empate de hoy os ponéis a cuatro puntos del Rayo Maja la Onda y es vuestro siguiente rival. ¿Cómo vais a afrontar la semana? Muchas gracias. ¿Cómo la suelemos hacer? Para nosotros, desde que estudie que hizo punto final, he estado obligado a todos los partidos a ganar. Evidentemente, contra el Rayo Maja la Onda, como era hoy, importantísimo, nosotros no podemos fallar. Evidentemente, si somos capaces de sacarlo, pues bueno, lo tendremos a un punto y hay aún posibilidades de llegar arriba, ¿no? Bueno, míster Alberto Valedo, por OCM. Yo te quería comentar, el equipo ya no depende de sí mismo para ser el primero, está a cuatro puntos del Rayo. ¿No cree que eso pueda afectar un poco anímicamente a la plantilla después de toda la temporada siendo ahí arriba? Hombre, hay una de las cosas que habíamos hablado en estos partidos, en estos dos partidos que teníamos la posibilidad de depender de nosotros mismos, ¿no? Bueno, ahora pues lo único que nos toca, y lo sigo diciendo el primer día, que es pensar nosotros en el Fuerza Brava, sacar nuestro partido, y seguramente algunos de ellos van a fallar también. Y bueno, tenemos que estar preparados, próxima final contra el Rayo Maja la Onda, donde tenemos que ganar sí o sí, y lo tememos a tiro. No queda otro. Saludos!